muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo blog un vídeo blog muy triste para hablar del tema de los mods este desenlace de los mods de fallout 4 en ps4 finalmente hoy día 9 de septiembre para vosotros era ya día 10 bethesa ha lanzado un comunicado oficial ya definitivo para aclarar que los mods de fallout 4 no vendrán finalmente en ps4 cuando si están ya disponibles desde hace tiempo en xbox one y en pc y bethesa aclara que esto se debe a que son y finalmente ha sido quien teniendo la última palabra han dicho no te está aclarado que ellos ya tenían desde hace unos cuantos meses un parche listo para para permitir este soporte de mods en ps4 pero ha sido son y por yo que sea que motivos los que finalmente han decidido que no al parecer según bethesa dan una explicación muy vaga diciendo que sony no permite el uso de mods en ps4 de la manera en la que bethesa entiende que los jugadores deben poder de manera libre crear mods para fallout 4 no obstante yo creo que lo que ocurre es simple y llanamente que en sony no les ha salido de la de los cojones hablando claro y malamente trastear con su network para permitir este soporte para mods bethesa se queja de que ellos tenían ya el este parche que permitiría este soporte para mods en ps4 es lo tenía en evaluación o sea por parte de sesiones ha estado evaluando este parche durante muchísimo tiempo retrasando dando largas a la gente que le preguntaba a bethesa cuando puñetas y va a estar este soporte listo y con razón entonces el problema es sony podría haber estado retrasando intencionadamente este no definitivo entre otras cosas porque son y gana pasta con cada fallout 4 que se venden y si tú en mayo sale y le dices a bethesa mira nos vamos a dar permiso para para publicar ese parche que permite los mods en ps4 bethesa en mayo diría mira no sony nos ha dicho que no no hay un soporte para más en ps4 con los 4 y por tanto eso va a hacer que venda menos la versión de ps4 yo entiendo eso no lo sé si si será una de las razones por las cuales son y por las cuales son y ha tardado tantísimo en decir este no definitivo pero bueno bethesa no termina de no ha tirado la toalla y han dicho que van a buscar otros otras vías por las que tratar de llegar este soporte a los usuarios de playstation yo a mí me parece que esto probablemente sea definitivo al menos hasta que llegue de elder scrolls 6 yo no sé si sony ha pensado en qué va a pasar cuando en qué van a hacer cuando llegue de elder scrolls 6 dentro de yo que sé 34 años y tenga soporte para más la versión de xbox one la versión de pc quién sabe si la versión de nintendo en x no sé si ahora no creo que vaya a existir tal versión pero bueno podría ocurrir no y llegue la versión de ps4 sin sin este soporte no yo me imagino que tardar terminarían dando su brazo a torcer no pero hasta entonces los usuarios en los que yo me incluyo de ps4 que tengan a skyline especial edición y fallout 4 en ps4 estén relegados no tengo una versión inferior que no explota todas las posibilidades de estos juegos no entonces yo no sé qué ocurrirá no sé si yo creo que son y finalmente dará soporte a esto pero sabe dios cuando no no obstante yo no si no es dando su brazo a torcer sony en un futuro no se me ocurren otras vías por las cuales betesta puede hacer llegar este soporte a ps4 no más allá de los que no sé si son y te dice que no es que no y ya está y no hay más no si son y no te lo permite puedes columpiar todo lo que quieras puedes hacer lo que te dé la gana que es que no hay otra forma no sino si no se permite el soporte oficial si son y no te da tu aprobado así que nada más estará el blog yo creo que esto ya mi opinión del asunto es que no sé quizá en betesda hayan picado un poco de ingenuos yo me imagino a betesda diciendo bueno no lo hemos hablado con sony pero a este cajón que si microsoft nos ha dado su aprobado desde el principio con el tema de los mods no vamos a creer ni ellos ni nadie que son y vaya a decir que no no creo que son y vaya a dispararse en el pie en ese sentido y ha terminado ocurriendo que a sony se la sopla hablando mal con perdón de la expresión el tema de los mods en ps4 más ahora que el juego ha vendido todo lo que tenía que vender es verdad que hay una versión goti ahí o como se llame que llegará tarde temprana de fallout 4 con con todas las expansiones no pero eso son ventas residuales que no sé yo si serán muchas o pocas no lo sé y bueno yo que sé yo creo que son que betesda ha picado de ingenuos pensando que sí y por ende diciendo vamos a traer los mods a consola creo que ellos tenían que haber dicho mira vamos a intentar llevar los mods a consola y no vamos a llevar afirmando esto no pero es que aunque en betesda en pecado de ingenuo quien ha tenido la última palabra ha sido sony esa no es razón para que sony diga no sony podría haber permitido esto y no les ha salido de las pelotas y encima de todo han retrasado han dado largas a este no han esperado a que salga la última expansión para decir esto y yo creo que si hoy día 9 de septiembre ha sido cuando betesda ha dado este comunicado oficial por fin esta respuesta ya definitiva por fin ha sido porque betesda le ha dado le ha tenido que dar un ultimátum a sony preguntando mira tenemos a un mes estamos a un mes de lanzamiento de de skyrim especial edición que también tendrá supuestamente este soporte para mods decidnos ya si nos vais a permitir ese puñetero soporte en vuestra consola porque no lo que no vamos a hacer es como habéis hecho con no man sky no esto de ponerle una pegatina atrás a dos días del lanzamiento y ya está no vamos a hacer eso vamos a aclarar no antes de poner el juego en la venta y ha sido cuando ya sony ha dicho mira pues no y ya está no si nada este ha sido un blog rápido para para dar esta triste noticia a mí me jode personalmente porque yo pensaba comprarme la versión goti de fallout 4 en ps4 quería tener lo físico y bueno también la versión de skyrim especial edición la quería pillar en ps4 creo que la pillaré aún sabiendo que no van a haber mods porque porque tengo skyrim ya lo tengo en pc con todas las expansiones y el tema de querer pillarlo en consola es mero capricho de decir mira lo quiero físico quiero echarle horas a la ps4 y skyrim y fallout 4 goti son son dos juegos que con los que voy a quemar mi ps4 no pero bueno dejo aquí este blogs decirme que este blogs decirme que os ha parecido esta decisión de 3 habrá pecado de ingenua dando a entender una cosa o prometiendo algo que no que no era seguro al cien por cien pero coño es que no había porque no había una razón por la cual no no tuviera por qué llegar y sony porque yo que sé por supongo que porque no les reporta ningún puñetero duro dar a este este soporte han hecho pasamos del tema no se acabó y lo han hecho tarde y mal no yo creo que aquí los únicos que salen perjudicados son los que han comprado la versión de fallout 4 de ps4 y la propia betesda no pero por encima de todos los que a la larga van a salir peor parados van a ser los que va a ser sony porque si llega alguien dice que consola me compro no tengo todavía consola next gen se van a comprar la xbox one s probablemente porque porque cuando llegue el del scroll site van a tener soporte para más porque cuando se quieren comprarse fallout 4 goti van a tener soporte para mods si a los de prey por ahí le está por meter soporte para más de estos son de betesda lo podrían permitir en xbox one y en pc y no en ps4 yo que sé yo no sé me parece que sony se ha pegado un tiro en el pie y un tiro que salpica a los usuarios de ps4 sony podría haber dado el sí pensando en los que han comprado su consola los que han comprado fallout 4 en la versión de sony de ps4 y sin embargo sony ha pasado del tema se la ha soplado fallout 4 ya ha vendido lo que tenía que vender literalmente y eso ha pasado de la gente ha pasado de betesda y ya está así que nada dejo aquí este vídeo decirme qué os parece a vosotros el tema y nada sintiéndolo mucho nos quedamos sin mods en ps4 de títulos de betesda nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar ahí adiós